Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas aquí a este videíto. Bueno mis chicas, este es un diseño súper fácil y súper de Halloween. Así es que bueno mis chicas, las voy a dejar con este videíto. Quiero agradecer su compañía por aquí. Recuerden que si el video les gusta, pues regálenme un like, regálenme por allí, compartir en sus redes sociales. Si se acuerdan de este set, bueno pues este set se los compartí exactamente el año pasado, pero tuve una emergencia familiar y no me dio tiempo de grabar, así es que espero su comprensión y su cariño. Muchas gracias por estar aquí, las miro pronto, prontito en otro videíto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.